Vamos a ir con Juan Cortés, porque me parece que Juan ya está anunciando la llegada de Villagra, de Cayeres de Córdoba, aprovechando que estuvo en Capital Federal, Fasi también. Lo de Santana de Defensa aparece también. Y ahora va en busca de un delantero más. Arranquemos por las confirmaciones, Juan. Mirá, Marcelo, la verdad que se esperaba el día de hoy en River. Yo creo que todo el contexto, el hincha, el técnico, esperaban realmente que los avances dieran sus frutos, porque son futbolistas que se necesitan. Ya hablamos de la cantidad de jugadores a disposición para todo lo que viene por delante. Ya podemos adelantar que de palabra falta la rúbrica del contrato que se va a hacer en estas próximas horas. Villagra y Santana van a jugar en River. Y así como van a jugar, rápidamente van a tener que ponerse a disposición. Aún así, hasta este fin de semana, River tiene la chance, junto con el resto de los equipos del fútbol argentino, de mantener latente el mercado. Y hasta que el uruguayo, Luciano Rodríguez, no firme en el Feyenoord. Acá creen que es una situación por la que todavía pueden pelear y dependerá no solamente del equipo de Países Bajos. Si Rodríguez no llega a River, están buscando una alternativa. Todavía no me la pasaron. Están buscando una alternativa en el ataque porque no se quieren quedar solamente con Villagra y Santana. ¿Cómo se cerró lo de Villagra y Santana? Lo de Santana, aproximadamente un contrato de cuatro años. River ha tenido que poner unos tres millones de dólares finalmente, que era lo máximo a lo que podía aspirar Defensa y Justicia. Y lo de Villagra, se habla de ocho millones por el 80% más cederle un 15% más del pase de Federico Girotti. Recordamos que hasta ahora Girotti con talleres tiene un 50% del pase y los derechos federativos. River lo que hace es cederle un 15% más y obviamente esto lo puede redundar en una buena futura venta para la T. ¿Ves cambios para el partido frente a Barraca Central? Mirá, Marcelo, veo cambios. Especialmente veo en la duda de Colidio la determinación que tome Demichelis. O poner un chico más Tantuono o Roberto o cambiar el sistema defensivo y solamente poner a Borja en la delantera. Ya volvemos, querido Juan. Si les gustó el video, les pido por favor que se suscriban para más información y activen la campanita.